Estadio Puma-Ussandivares, vecinos unidos recibiendo el atlético independiente de Hernando, el cheto que venía siendo protagonista del campeonato, ¿no? Correcto, un atlético independiente de Hernando con la ilusión de seguir arriba y un vecinos unidos hasta el momento necesitando sacar puntos para quedar a mitad de tabla. Independiente había recibido cuatro goles en los primeros siete partidos y se va a ir de Río Tercero habiendo recibido cuatro tantos más, ¿no? Digo, sin lugar a dudas, no fue la tarde del conjunto de Isaac Palacio. Lo de Martín González contando con el equipo ideal, los once titulares para este compromiso. Minuto de silencio acompañando a este dirigente de vecinos unidos, Manuel Busto, falleció trágicamente en un accidente, su hija Carolina, ¿no? De tan solo 17 años, por eso el minuto de silencio y el cese de actividades para hoy lunes que hizo la gente de Barrio Castañeda respetuosamente para con Manuel. Bueno, vamos a ver ya las imágenes del partido. Va a comenzar Independiente, enchufado ahí, Arregui salió lejos, abandonó el arco, terminó con ese remate por encima del travesaño de Ezequiel Negri, ¿no? Sí, los primeros diez minutos le costó muchísimo a vecinos unidos hacer pie, un muy buen planteo en la mitad de la cancha y abriendo las puntes más. Usted puede ver en los primeros minutos la llegada en esta oportunidad de Arregui y Martín González que trataba de orientar la mitad de la cancha y de allí en más comenzar a jugar el equipo de Barrio Castañeda. Pero comienza a aproximarse y Nahuel Vera tiene la primera de las chances, la segunda la va a tener Cariñano y no va a perdonar, ¿no? No, para nada, la toma de afuera, un lindo pase, nadie le sale, entonces no duda ante Juan Cruz Agüero en pegarle a Ginové, todos vienen retrocediendo, nadie le sale, le pega por lo general Cariñano, siempre de afuera para poner las cosas uno por cero. Ahí está el gol, la apertura del marcador, 19 minutos iban del primer tiempo y Vecino se estaba en ventaja, tenía esta clarita el Cheto de Hernando a través de Lucas Villa, ¿no? Sí, el jugador que por el lado izquierdo le dio satisfacción al Atlético Independiente de Hernando, después se va a ir lesionado, algunos me decían desgarro que podía hacerlo de este jugador. Bueno, una lástima sin duda porque le viene aportando mucho a la ofensiva del Independiente de Hernando, Vecino que llega otra vez, con Agüero el Vera hasta el fondo, que mete el pase atrás, lo tapaban con lo justo al hombre de Vecino, pero venía Cariñano por detrás y se le pegó, sacudió, remate arriba, segundo tanto, 30 minutos, tan solo 11 minutos después de lo que había sido su primer gol. Claro, Vera centro, el corazón del área, se pasa en todo, le queda a Barcelona que intenta pegarle en el rebote, como venía nomás la agarra con la izquierda ahora, Cariñano, 2 por 0, buen resultado que tenía el equipo de Martín González al término de la primera etapa. Le prometí buenos goles, Luciano Muto está observando, pero le digo, esperá el de Thaler, que el de Thaler es un golazo de tiro libre realmente como pocos en el último tiempo. Y acá... Y allí hay un roce sobre Gonzalo Lobo por el lado derecho del Atlético Independiente, problema con la rodilla y por eso el primer cambio por el lado de Vecinos Unidos, ingresando Lucas Linares por ese sector. Bueno, otra vez Independiente con la batuta en el partido, ya en la parte final de ese primer tiempo, me parece que le faltó poder de resolución cuando ahí se retire Villa, como ustedes decían. Claro, desgarro me terminaban de confirmar después del partido. Y se viene el segundo tiempo en donde Vecinos va a aprovechar por momento ese jugador de más que lo va a tener en el segundo tiempo. En línea le dice el árbitro que se vaya a Palacio. Sí, problema por las pelotas, vio que en tirar rápido el balón, por eso dice, yo lo tendré que haber tirado más rápido antes y bueno. Me gusta cómo fue, lo saludó. Lo saludó, sí. El profe Palacio, bastante respetuoso, bastante medido. Pero bueno, en este caso se fue expulsado. En Vecinos Unidos la... bueno, intención de querer rápidamente liquidar la historia, porque el 2 a 0 no le aseguraba todavía nada, va a tener este penal. Sí, el penal cuando ingresaba en el área Cariñano, allí donde sale rápidamente el número 5 de Ezequiel Negra, también lo toca y va a venir el penal. Le va a pegar Diego Arregui. Muy mal, muy mal le pega el árbitro. Sí, tan mal que tiene que volver rápido porque podía reiniciar el juego rápidamente el Independiente Hernando, lo hace Independiente Hernando, pero digo, me parece que le faltó allí dinámica al conjunto cheto al punto tal de que, mira, cuando la acción vuelve ya está ahí en el árbitro. Claro, ya estaba para la resolución rápidamente. Ahí está nuevamente, le pega muy mal, casi mordido le pega y rápidamente. Y después, bueno, vino este tiro libre en el cual no hubo problemas allí, pero en la salida, porque es todo muy rápido, en la salida dice que Alexi Bertero deja el hombro bastante sobre uno de los jugadores de Vecinos, sobre Barcelona. En realidad, y el juez de línea le dice sobre la expulsión. Roja directa, otro dolor de cabeza, Villa lesionado, Bertero expulsado. Se puede complicar la historia para este Independiente Hernando, que son los jugadores que están siendo vitales para el conjunto de la capital nacional del Mane. Y encima ahí nomás, se reinicia el juego con un tiro libre y Barcelona convierte el 3 a 0. Sí, centro de Cariñano, por el fondo le fue a buscar Rodrigo, Barcelona, que volvió después de varios partidos de expulsión también, para lo que fue la vuelta al gol de Rodrigo para poner las cosas 3 a 0. Bueno, ahí sí, 20 minutos, digo, historia liquida, 3 a 0, ya el resultado delgado que por ahí esperaba Vecinos Unidos para terminar más cómodo, ¿no? En el compromiso, justo en el partido en el que aparecieron los protagonistas del once ideal. Y después va a llegar esta jugada, ¿no? Con Vecinos tratando de ingresar allí con alguno de sus protagonistas al área y un remate que termina siendo muy charquita. De Juan José Capato para lo que podía haber sido un verdadero golazo que después también lo trató de buscar y viene esta jugada, atento, falta sobre el jugador, se prepara Juan Thaler, le pega golazo de tiro libre del número 10 de Vecinos Unidos para poner el resultado final de 4 a 0. ¿Me permite aplaudir? Sí, cómo no. Golazo de Juan Thaler que él había acomodado. Fantástico, Thaler, mirá dónde lo pone, ¿no? Porque lo mide, la barrera estaba nutrida y todo, hace el efecto perfecto, se tiró bien a vuelo pero era imposible llegar, ¿no? Golazo, el gol de la fecha, más allá se viene el de Caprari, ¿eh? Déjeme ver el de Caprari. Después Independiente Hernando trató de buscar, aunque sea un gol, bien abajo a Regui que se queda con el balón final y fue victoria en Barrio Castañino del equipo de Martín González por 4 a 0. Apareció Vecinos en el campeonato, se despachó con un contundente triunfo Independiente de Hernando, más allá de la derrota, siguen los puestos de arriba, el tema es lesión, expulsión y lo que le puede deparar el campeonato al equipo del profe Isaac Palas. ¡Gracias!